Los perros son mascotas entrañables, que suelen ser compañeros fieles. Sin embargo, hubo una vez en la historia de la iglesia católica, en la que un grupo de personas quiso llevar un can a los altares, lo que resultó en un tremendo error. San Gifford se trata de un galgo cuya devoción comenzó en el siglo XIII en la zona de Lyon, Francia. Te estarás preguntando, ¿cómo un perro llegó a los altares? Ya te cuento la historia, pero de antemano ya te digo que su supuesta santidad nunca fue ni será reconocida, por lo que no digas que yo te dije que hubo un perro santo. La historia de cómo un perro lebel se ganó el aprecio y devoción de las personas de Lyon es recogida por el inquisidor dominico Esteban de Borbón, aproximadamente en el año 1250. Se cuenta que el perro pertenecía a un noble llamado Piliars, que vivía en la comuna Piliars de les Dombes. En su finca, un día decidió salir a pasear con su esposa y ama de casa, dejando al galgo cuidando a su bebé. Sin embargo, entró una serpiente a la casa y cuando iba a atacar al bebé, el perro lo defendió y mata a la serpiente. Pero en el proceso, el hocico del perro quedaría manchado con sangre y su cuerpo lleno de mordidas de serpiente. Luego, la familia vuelve de su palceo y al ver el perro, el amo piensa que mató al bebé. Biliars sacó su espada y mató sin dudar al perro. Pero luego descubre que el bebé estaba sano y salvo. Ven la serpiente magullada y se dan cuenta que cometieron un terrible error. El perro sería tirado a un pozo y en él se crearía un pequeño santuario para honrarlo. Esta es la historia que se suele contar en varios sitios web y bueno, uno pensaría que no tiene nada de malo. Sin embargo, se está ocultando una parte muy importante de la historia. Si uno continúa leyendo el reporte del inquisidor, nos encontramos una historia mucho más mórbida. La mansión en la que vivía Biliars se destruyó y la finca fue abandonada. Así que los campesinos empezaron a visitar el santuario del perro y dejaron ofrendas para curar niños enfermos, convirtiéndose en un lugar para la idolatría y el culto de los demonios. Cito el relato. Iban a buscar a una anciana en un pueblo fortificado a una legua de distancia y ella les enseñaba los rituales que debían realizar para hacer ofrendas a los demonios y para invocarlos y los conducía hasta el lugar. El ritual demoniaco consistía en que las mamás debían hacer ofrendas de sal y rituales, para luego colgar los pañales de los bebés con clavos en los árboles circundantes, para luego lanzar el bebé hacia la anciana mientras ella hacía invocaciones. Luego, acostaban al bebé desnudo al pie de un árbol en una cuna, dejando dos velas a cada lado de su cabeza. Al parecer, muchos bebés morían quemados por la vela en su cabeza o eran comidos por lobos. El inquisidor habla sobre una de las madres que se arrepintieron del ritual. Si el amor maternal no lo hubiera hecho sentir lástima y regresar por él, el lobo, o como dijo ella, el demonio en forma de lobo, habría devorado al bebé. Por suerte, el inquisidor fue a ese lugar para investigar este caso de satanismo. Llamó a las personas que vivían cerca y luego de tomar testimonio, se desenterró al perro y se lo quemó. A su vez, se estableció un edicto que cualquiera que visitara ese supuesto santuario, se le confiscaría todos sus bienes para venderlos, siendo esto una medida para evitar que más gente fuera al lugar. Por obvias razones, no existe ninguna representación medieval del perro que sea venerable, sino que en gran parte de todas estas imágenes que aparecen en internet son interpretaciones modernas. Luego de ver esta historia, conviene saber ¿Cuál es la diferencia entre el alma humana y el alma animal? ¿Por qué es tan importante? El primer tema es definir el concepto de alma en el cristianismo. El alma es lo que da vida a un cuerpo, por lo que no es un concepto que se limita al alma solamente humana, sino que desde la antigüedad Aristóteles ya hablaba de alma animal y alma vegetativa. Uno podría creer que la diferencia entre el hombre y los animales es mínima y por lo tanto que el hombre, al ser un animal, tendría que tener un alma casi animal. Sin embargo, la diferencia entre el hombre y el animal es sustancial, pues el alma humana es un alma racional que busca conocer la verdad de Dios y practicar las virtudes, cosas puramente espirituales. Además, el alma humana tiene la característica de ser un alma inmortal, cosa discutida en el caso del alma animal y vegetal. Y es verdad que a pesar de que un animal puede tener emociones y hasta presentar un cierto nivel de raciocinio elevado, como es el caso de algunos primates y delfines, la inteligencia del animal está orientada por sus instintos y experiencia del momento, no habiendo razonamientos sociales ni morales. Desde el Génesis, el hombre tiene protestar sobre los animales. Recordemos lo que dice, Pero esto no quiere decir que no se debe cuidar a los animales, ya que desde el Antiguo Testamento había cierta conciencia sobre el cuidado animal, como en Exo 23.12 y Proverbios 12.10. En la actualidad, la Iglesia condena el maltrato innecesario contra los animales. Esto se lo puede ver en los numerales del Catecismo 2415 al 2418, donde se habla del respeto y de la integridad de la creación. A los animales debemos tratarlos de forma respetuosa, considerada y digna, ya que pueden sentir y sufrir al igual que el hombre, ya que son criaturas de Dios. Uno puede plantearse la siguiente pregunta, ¿Los animales que se mueren, van al cielo? Muchas personas, las cuales tienen un aprecio por sus mascotas, consideran esta posibilidad de reencontrarse con sus animales en el cielo. Considerar esta posibilidad trae consecuencias, pues si uno dice que los perros pueden ir al cielo, también tendríamos que considerar que hay perros que pueden ir al infierno, de la misma manera que lo hace un humano. Además, no hay que limitarse solo a los perros como animales, las ratas, los piojos, los parásitos, las cucarachas, también son animales, y por ende, también podrían llegar al cielo. Razón más importante por la que los animales no van a ser restaurados al final de los tiempos, de la misma manera que el hombre, es que el animal no tiene la capacidad de comunicarse recíprocamente con Dios, y no tiene, por ende, obligaciones morales. Yo no puedo enjuiciar a un gato por matar a una rata, simplemente el gato se guía por sus instintos. Acá hago un paréntesis, pues voy a contestar una objeción muy común, hay quienes consideran que sí hay actitudes empáticas entre animales, y que por lo tanto, sí tienen un sentido moral al criarse. Para esto, contesto lo siguiente. Los animales tienen características evolutivas que le permiten sentir empatía por las crías de otras especies, como es el caso de la percepción de la ternura y el cuidado de la manada. Por el otro lado, cuando hablamos de animales, hay que considerar que no todos tienen la misma inteligencia, y por lo tanto, se pueden ver que hay animales que nunca vamos a ver que sean empáticos entre sí, como es el caso de los insectos o algunos moluscos. Pero para mí, la refutación más importante, es que los animales empáticos suelen ser más bien la excepción y no la norma. Demos ejemplos reales. Las crías de osos polares pueden ser decapitadas por sus madres si éstas se quedan sin alimento. Hay tribus de orangutanes que canibalizan a los muertos de las tribus enemigas. O los delfines, que consideramos que ellos acosan y violan otros animales. Y como punto final, dado que en toda la revelación de Dios, los animales nunca fueron protagonistas de la obra de redención de Jesús, nos indican que posiblemente no los veamos en el cielo. Espero que les haya gustado este video, ya sea por la parte en la que explico la historia completa de Gifford o el tema de los animales en la teología católica. Considera apoyándome, suscribiéndote a mi canal y dejando un saludo en los comentarios. Desde ya, muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!